En este día, Dios que nos permite orar con el corazón, decirle a que estamos para hacer tu voluntad. Quiero pedir, clamar, suplicar e implorar al dueño y la vida, por el mundo entero, por los jóvenes, por los niños, por los ancianos, por las familias en el mundo. Cuántas familias sufren en su interior por tener tantos problemas. Por eso en este día te quiero clamar, suplicar e implorar. Jesús, en ti confío. Sin ti nada podemos hacer. Sin ti somos tan pequeños. Por eso confiamos en su infinito amor, en su infinita ternura. Jesús, tú que moriste por nosotros en la cruz, dándonos esa gracia que necesita nuestro corazón. En ti confiamos, Jesús. Te confío y al mundo. Te confío la paz del mundo, Señor. Sé que tú eres el Rey de la gloria. Sé que tú eres el que da la paz. Bendito y alabado sea Jesús para siempre. La persona que ha sido, dálela y compártelo. Que el amor de Jesucristo te cobijará. Suscríbete al canal y Dios te bendecirá. Millones de bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.